¿La marihuana ya es legal en México? El partido entre la legalización y la penalización del cannabis en México está estancado. Para conocer cómo va la cosa, demos un rápido repaso de cómo ha sido este juego. La despenalización de la mota dio su primer gol en 2015, cuando la Suprema Corte otorgó el primer amparo para permitir el uso lúdico de la marihuana. Dos años después, en junio del 2017, el gobierno peñista asestó nuevamente un gol al aprobar una iniciativa de ley que, entre otras cosas, permitía el uso medicinal del cannabis. En el segundo tiempo, ya con la administración obradorista en la cancha, el máximo tribunal del país hizo la superjugada del partido y resolvió que la prohibición del consumo personal de marihuana era inconstitucional. Sin duda, una decisión histórica. La noticia provocó que durante ese año se dispararan las búsquedas en Google México sobre el cannabis. La cosa no quedó ahí, pues en 2020 el Senado probó una serie de normas que en pocas palabras regula la producción, venta y consumo de la mota. Este dictamen pasó a los legisladores de la Cámara de Diputados, quienes en marzo del 2021 la aprobaron, pero con algunas modificaciones, por lo que la ley se devolvió al Senado, lugar donde aún no se generan consensos para su aprobación. ¿Tú cuál crees que sea el resultado final de este partido?